Hoy puedo escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas que anda dando vueltas, que anda dando vueltas Abre el barril de lluvia, toma una copa y el nombre de cristal Ah, vos verás, te comunicarás con él en una línea directa al infinito Oh yeah, directa al infinito Y verás que todo que dentro corre hacia ahora Aquí hay en todas partes, aquí hay en todas partes Allá a lo lejos puedes escuchar Ah, un amor, amor de primavera que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Ah, un amor, amor de primavera que anda dando vueltas Hablas de mí y no sabes quién soy Si estoy acá, me caí de planeta Como un cometa que nadie dio amor Ah, me ves a mí y crees que soy yo Ah, hablas de mí y no sabes quién soy No, los putos eran guyos Una vuelta de mí y no la Silver Y me ves a mí y no le querás Tú no kunnen Cierra Ah, vuel soll Cierra Los que quieren verme bueno, no les puedo enseñar a vivir Y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto Cuando me dicen donde estoy, no me dejo si ya me fui Estoy encantado de conocerte, cantando para que me conozcas Vos me buscaste para que salga, salí del mundo para recorrerte Qué suerte que tu beso me despierte para siempre En una eternidad que nunca me duraba Qué suerte que tu inocencia no esconda la muerte Aunque anoche los labios desangraban Qué suerte que no me mato más por lo que quiero Qué suerte que tu sueño me despierte entero Qué suerte que tuve de conocerte Cuando ya no me podía vivir Qué suerte que tu sueño me despierte para siempre Y no me importa nada, porque no quiero nada Yo no quiero sentir lo que quede el corazón Y no me importa nada, porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo corazón valiente, voy a quererte Porque tengo corazón valiente, prefiero amarte después Perderte Dar el tiempo de este amor Aunque me cueste el corazón Amar en su pilar, yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Que va a arrancarme de tu piel Que tu recuerdo de poesía Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama esté abierta La locura apasionada El amor Mientras te quiero y te quiero Vamos levantando al cielo Y no me importa nada, porque no quiero nada Y no puedo creer este amor Y no puedo creer este amor Y no me arrepiento de este amor Que me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Que va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Y que el día de hoy no volverá Y que el día de hoy no volverá